qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo reseña más en el cual les hablo sobre antiguos circuitos desaparecidos o abandonados que alguna vez fueron sede oficial de un gran premio fórmula 1 y bueno en esta ocasión el circuito del cual les voy a hablar es el circuito el circuito ruin les ser bueno como todos sabemos este circuito bueno este circuito se inauguró en el año 1950 bueno y según dice acá en cinco ocasiones en cinco ocasiones este circuito albergó el gran premio francia fórmula 1 recordemos que bueno según dice aquí perdón el la última vez que este circuito albergó el gran premio francia de fórmula 1 fue en el año 1968 y bueno y y por qué fue la última ocasión bueno básicamente por porque por el accidente que le costó la vida al al corredor local llamado yo yo es leser bueno acá está la información en wikipedia bueno además también dice acá que también hasta el año hasta hasta el año 1978 fue sede de la con de la categoría fórmula 2 y bueno que tan que tan que es precisamente una es un tipo que el recordemos que fórmula 2 es un tipo de categoría open wheel y bueno bueno también dice acá bueno también dice acá que el circuito fue cerrado definitivamente en el año 1994 no solamente por razones económicas sino que también por de seguridad y bueno y bueno y a partir del año 1999 bueno y hasta el año y hasta ese mismo año 1999 el circuito quedó abandonado y y se demolieron y se salieron algunas infraestructuras que alguna que formaban parte del circuito como por ejemplo esta esta era la zona de pits y y esta otra que era la gradería del público y bueno bueno y acá según dice bueno como todos sabemos el circuito se ubicaba en esta ciudad en la ciudad de orival que precisamente era de la energía era de la región local de norm norman normandí y bueno bueno eso es lo que yo sé más o menos de este este circuito y bueno y además bueno y se redujo aquí hacia 5.543 kilómetros cuando se construyó una autorruta una autorruta de en francia y bueno y bueno se construyó entre 1950 y 1954 y bueno y se incrementó un poco más en el año 1955 añadiéndole 6.542 kilómetros y bueno bueno hay una curva que bueno es una de las pocas que existen que que existen todavía del que era parte del circuito hay una hay una curva que se llamaba Nouveau-Monde bueno esa esa todavía se puede hacer si alguien quisiera realizar el circuito original si alguien está en francia bueno pueden hacer esa tal como lo hicieron los pilotos de aquella época con en el circuito original y bueno esta es esa es para mí la historia de este circuito del del desaparecido ruin les stairs y bueno a través de una publicación que voy a hacer en youtube bueno después de que me memorice la la siguiente la información en wikipedia del del siguiente circuito del cual les voy a hablar les aviso y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno